Las elecciones regionales y municipales han traído varias sorpresas. El experto de Propuesta Ciudadana, Eduardo Bayón, nos precisa las tres sorpresas de los comicios. De los 24 gobiernos regionales, entre 6 y 8 regiones habría segunda vuelta electoral. Asimismo, Eduardo Bayón, del grupo Propuesta Ciudadana, remarcó las sorpresas de estas elecciones regionales. En estas elecciones hay tres sorpresas. La primera sorpresa es la posibilidad de que el APRA pierda el gobierno regional de la libertad. Entre otras novedades, en las elecciones regionales, Bayón se refirió a la participación del partido político Alianza para el Progreso. La segunda sorpresa es que Alianza para el Progreso, este partido, club o empresa que maneja el señor César Acuña desde la Universidad César Vallejo, termine con dos gobiernos regionales. El de Lambayeque, donde está su hermano, que va a ir a la segunda vuelta, y el de la libertad, que eventualmente podrían ganar con Manuel Yempen en la primera vuelta. Y el fracaso de las campañas de miedo fue la última sorpresa. La tercera sorpresa es el triunfo en primera vuelta de algunos candidatos fuertemente satanizados, como radicales, antisistema, anti-inversión, en donde los dos casos más notorios creo que son el de Vladimiro Serrón en Junín y el de Deborio Santos en Cajamarca. Lo mismo podría decirse en el caso de Susana Villarán en Lima.